importante muy importante es nuestra energía eso es lo que el perro entiende que es lo que muchas personas dios mío no hay pues aún no les contactado avance evolución avance en conocimiento cariño del tema hay muchas personas desactualizadas que no les termina de quedar clarito esto es entre en la cabeza si hay hay personas que lo bueno lo bueno no es que sea que hay personas que si quieren este aprender y si hay distintos tipos de personas unas aprenden más rápido que otras pero la cuestión está en la disposición y no esté yo me doy cuenta qué persona tengo al frente si es que estoy viendo estoy hablando con la persona y veo qué no está prestando atención todavía está cerrada en sus ideas este claro eso tiene que ver con el ego la persona uno tiene que este modular eso es de moderar eso porque es muy egocéntrico pues este van a querer hacer lo que quieren y también es el si la persona tiene al perro por otros motivos sino para que sea un familiar este alguien a quien criar a quien educar pues obviamente tú estaría uno uno estaría de más ahí no sea es como que la persona quiso que alguien vaya para escucharte y burlarse de ti no porque ya porque y se nota los gestos lo que hace todo no y no sea estás ahí por la cura no pero bueno hay bastantes personas que no no que uno tiene que tratar de ayudar y como decía según el educador este pues derivarlo a quien podría estar dispuesto a poder ayudar a esa persona porque si o sea realmente a la final es este muchas veces nosotros no nos volvemos este también en los psiquiatras de la persona este porque ayudamos en muchos en muchos problemas no 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 solamente es con el perro no sino también ayudar a la persona a hacer a estar mejor no a poder este darles más seguridad aún a poder este no tener esos miedos que tenían este por por creencias que tenían no porque les hemos ver realidades cosas que no eran así estaban en ti y también muchas veces les digo vive el presente vive el presente días el perro puedes puedes haber socializado esto de una mala manera lo va a repetir lo va a repetir pero es por es por la situación que en este momento está ocurriendo ahí es el perro se está portando así pero no no es usted sea más es por esa circunstancia entonces estamos haciendo ahorita es que este queremos este modificar este momento lo vamos a hacer de esta manera para que el perro ya lo pueda captar de otra y la persona se tiene que darse cuenta no es por esto tan claro responsabilizar este a los que conviven con el animal no sea o que la claro algún uno puede estar más ocupados que otros pero el tema es este todos ya tengo esta ansia así y así que hoy lo que hoy haga por ejemplo 20 minutos de los ejercicios sobre la cocina que el educador le le indicó al día siguiente haga 15 patado mañana 20 el día número 4 acá es un poquito más un poquito menos no importa si no hacerlo porque el perro es un animal de hábitos y hay que aprovechar eso que es lo que tampoco la gente entiende y quieren que tú vayas y hagan magia y 20 igual pero porque se porta bien el primer día contigo porque te estás haciendo las cosas de entrada cosas nuevas que el guía no ha hecho y las haces con conocimiento de causa eso es lo que pasa y en mi caso también pasa muchas veces es la primera vez que te dicen un poco de cosas del perro tú vas a la casa ves el perro y resulta que el perro cuando tú lo tienes en la mano nada el 90 por ciento de lo que te dijeron ni fu ni fa sino que simplemente han sido errores de la familia que no tenían conocimiento pero bueno ahí ya les indicamos cómo entonces no es que el perro cambie por arte de magia no perdonó casualmente eventualmente no sí depende de con quién está interactuando en ese momento este y bueno la persona se da se da cuenta de tiene que ir dándose cuenta de o sea de que no no fue por por ese momento no este sea realmente este está habiendo una una interacción negativa algo que como no te debes de portar así como componen con el perro no y ya o sea aceptar que estás con una especie diferente que no es humana pero lo estás este introduciendo a tu a tu a tu a tu familia y el perro pues este sí o sea es una manera de pensarlo o sea todos son una manada no seas la planta tiene como no sé como familia multiespecie no sé si en perú está tengan ese concepto también o sea a nivel de de leyes el término ahora es este multiespecie no lo he escuchado solo que aplican esta la ley de de esa responsable o o lo de los potencialmente peligrosos este y bueno sin ninguna base sin haberlo dicho simplemente porque bueno así va a ser más fácil no de 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 poder controlar de poder solucionar los problemas porque en realidad no solucionas nada no este y perjudicas más al al animal no que que otra cosa no porque simplemente este ponen leyes este huecas no donde este ni siquiera este se recomienda no que que la persona también lleve a a su perro a un etólogo o que necesite un educador canino no lo que sea no 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 se les no se les dice eso para poder para que esa para que esa ley tenga razón de ser pero igual es exagerado o sea no simplemente ponle bozal y y ya pasarlo como quieras no a lo que a lo que quieras simplemente queremos que tenga bozal no o sea y mira que así como lo expresas en la vez de lo mismo que nosotros pensamos acá hay muchas personas incluso varios profesionales del grupo en el que estamos a mí no opinan lo mismo porque supuestamente se quiere proteger a la ciudadanía y entre comillas a los demás animales y a estas razas pero no se piensa para nada en el bienestar del animal no se conoce al animal no se conocen sus necesidades y si nosotros vemos o estudiamos la ley pues la ley no tiene sentido no cumple ningún propósito sino que nosotros sabemos que es más fácil para el gobierno decir lo que hagan lo que dice la ley para que cuando hay un incidente el gobierno se lava las manos diciendo nosotros hicimos la ley si pasa es porque la gente no cumple la ley y en este punto tenemos que recordarle a la gente si estos incidentes pasan dentro de casa que la ley no aplica que no aplique su del bozal entonces la ley que es lo que la gente no se pregunta por qué no cambiamos el enfoque a la educación de la persona para que sepan qué animal llevan a casa y así evitamos todo esto que es la solución obviamente esto demanda más tiempo es más difícil pero es lo que realmente sirve si en realidad esa es la solución no y solo que nosotros también este estamos en batalla con con personas pues que que se encargan de vender indiscriminadamente no este muchas razas que no tienen por qué adquirirlas si no saben lo que se están llevando a casa entonces guerreamos con esas personas o con los que quieran regalar igual un perro así porque lo único que los impulsa a que tú adquieras el animal es el dinero o querer deshacerse de ese animal y lo demás no importa tú le vas a brindar mucho amor mucho cariño y se acabó lo demás Gracias.